Un gran dolor que inundaba mi alma Era el pecado que quitaba mi calma Pero un día su voz me llamaba Y brilló la luz cuando más necesitaba Pero con su amor borró mi maldad Y de mi mente mi crueldad Y ahora si vivo, vivo por él Y si yo muero, ganancia es Música Pero con su amor borró mi maldad Y de mi mente mi crueldad Y ahora si vivo, vivo por él Y si yo muero, ganancia es Música 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 allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de Jesús Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Música Contigo la jornada se hace cortar No habrá sed y el sol fatigará mi sed Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Acéptalo, acéptalo, mi salvador Acéptalo, acéptalo, mi salvador Hay un hombre muy especial Hay un hombre muy especial Que mi vida transformó en felicidad Que a cada día Que a cada día Él me da Seguridad Oh, qué grande Bendición La que contemplamos hoy Con el ungido Del Señor Él es quien guía Él es quien guía A este pueblo Con mucho amor Él es quien nos llevará Hacia el reino celestial Donde mi Cristo Donde mi Cristo fue A preparar Moradas En aquel lugar En aquel lugar Y en aquel día Cuando su faz vuelva a ver Allí estará Allí estará aquel que fue a preparar moradas Y las naciones se unirán Y Cristo Con su iglesia Estará Oh, qué grande Bendición La que contemplamos hoy Con el ungido Del Señor Él es quien guía A este pueblo Con mucho amor Él es quien guía A este pueblo Con mucho amor Vengo A suplicarte Mi Señor Que me dejes descansar En tu amante pecho Mi Señor Mi Señor Como El apóstol Juan Me has dado Tantas cosas Mi precioso Mi precioso Jesús Me has dado paz Me has dado fe Me has dado amor Me has dado amor Me has dado gozo Eterno 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 En plenitud Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Mi precioso Que Que Yo sería Ingrato Si Negara Tu amor Cuando Estoy Señor Ante tu altar Ante tu altar Se Conmueve El corazón Al verte Clavado En una cruz En una cruz Mis culpas Y Mi error Me has dado Tantas Cosas Mi precioso Jesús Jesús Me has dado paz Me has dado paz Me has dado fe Me has dado amor Me has dado amor Me has dado gozo Eterno En plenitud Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Jesús Que Yo Sería Ingrato Si Y Negara Tu amor Conmo Que Deja Que Te Un grano de arena en ancho desierto Así es el hombre a la presencia del Señor De un grano de arena se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena, yo fui en el desierto Un grano de arena, antes era yo Pues ya soy amado a un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Hoy que somos templo Del Espíritu Santo Columnas fieles y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca Si oye un dulce canto Un grano de arena, yo fui en el desierto De un grano de arena, antes era yo Pues ya soy amado a un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios 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 Y si resplandecientes, como no las dio el Señor Y si por algún descuido, alguna mancha haya caído Cristo hoy quiere darnos, Cristo hoy quiere darnos Otra oportunidad Ya esperamos el momento de estar con nuestro Señor Donde ahí nos gozaremos, por toda la eternidad No más tristezas tendremos Solo gozo, dicha y paz Tendrán todas las almas Que le sirvan de mierda Hay un ser que tanto amo Yo en la vida me da paz y alegría de vivir Que me muestra cada día el camino a seguir Que ha cambiado mi manera de vivir Él es usted Quien alegra mi alma Si es usted La alegría de mi ser Si es usted Es usted Un consuelo, un enviado de Dios Si es usted La alegría de mi ser La alegría de mi ser Como lluvia en el desierto Es su amor el mil Como nube que nos cubre Para no sufrir Él es fuego Él es fuego que aviva Todo nuestro existir Ese alguien que nos cuida Hoy aquí Él es usted Quien alegra mi alma Si es usted Vivo ejemplo de fe Vivo ejemplo de fe Si es usted Si es usted Un consuelo, un enviado de Dios Si es usted La alegría de mi ser La alegría de mi ser ¿Con qué pagaremos el inmenso amor? Que diste tu vida por mi pecado Señor Jesucristo, conforta mi alma Para que yo pueda vencer en la lucha Y servirte Señor No tengo que darte Por amarme tanto Recibe este canto Tan lleno de llanto De mi corazón Y cuando la noche Ya destienda su manto Mis ojos en llanto En ti fijaré Alzando mis ojos Veré las estrellas Yo sé que tras ellas Cual padre amoroso Tú velas por mí No tengo que darte Por amarme tanto Recibe este canto Tan lleno de llanto De mi corazón Recibe este canto Tan lleno de llanto De mi corazón Yo nunca he estado solo Él siempre está conmigo Lo llevo en mi pecho Es más que un amigo Él es más que un amigo Él es tan importante Es mi padre Él es mi amigo Él es tan importante Yo nunca he estado solo Yo nunca he estado solo Él siempre está conmigo Lo llevo en mi pecho Es más que un amigo Él es tan importante Él es mi padre Él es mi padre Él es mi amigo Señor yo te pido Que le guardes siempre Con él Con él a mi lado No temo a la muerte Me tiende su mano Me da de su abrigo Me ofrece su unido Me ofrece su unido Es mi padre Él es mi amigo Señor yo te pido Que le guardes siempre Que le guardes siempre Con él a mi lado Me ofrece su unido Me ofrece su unido Me ofrece su unido Me ofrece su unido Es mi padre Él es mi amigo Señor yo te pido Señor yo te pido Que le guardes siempre Con él Con él a mi lado No temo a la muerte Me tiende su mano Me da de su abrigo Me ofrece su unido Es mi padre Él es mi amigo Cómo te pido Por las mañanas yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por las mañanas yo lo invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima de nevosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, es dulce, es grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi oración al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre gorgoteando en un costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciendo insolente Veo a Jesús mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Por mi pecado en una cruz clavado Por mi pecado en una cruz clavado Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube En el monte Calvario En el monte Calvario Estaba una cruz clavado en una cruz Estaba una cruz emblema de afrenta y dolor Oh yo amo a Jesús que murió en la cruz Por salvar al más vil pecador Por salvar al más vil pecador Oh yo siempre amaré a Jesús En sus triunfos en sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Tiene suma atracción Pues en ella llevo El cordero de Dios De mi alma la condenación Oh yo siempre amaré a Jesús Oh yo siempre amaré a Jesús En vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecie la cruz